Una bolsa en la cancha. Otra vez el 15. Está jugando muy descubierto, recibe siempre solo. Oscar otra vez, le pica mal, queda la pelota, mano a mano con el arquero. La concha de su madre. ¡Dijo de puta, corra! ¡Dijo de puta, que lo parió! 3 a 0 para Oscar de 6. Vamos a matar, lo vamos a matar. Una jugada que agarró mal parado al de Anfunes, quedó mano a mano con Tenazas, que no pudo hacer nada. El fútbol se tiene que transpirar Sin uno se la ponga ¡Vayanse en uno de más! Bueno, la hinchada que se hace sentir acá en Citefa. El peor equipo de la historia, la bandera. Estamos muy cerca del estacionamiento, se teme que haya actos de vandalismo contra los autos. Yo voy a pinchar la bomba. En el sector parrilla. En el sector quincho. La tira de Tomás, piensa, juega para el medio para Mario. Mauricio se muestra en posición de gol. Bajalo, bajalo, bajalo. Carlito que no puede. Rechaza a Jorge, con la sutileza que lo caracteriza. Oscar fuerte para arriba le va a quedar a Mario. A ver si puede ir a ganar una jugada al de Anfunes. ¿Cómo lo ves, Miguelito? Lo veo mal. Mirá, ahora la pierde. Ya está, no, no. Nos falta un poco de toca en el medio. Y un poco de delantero adelante. Y defensores en la defensa. Y un arquero en el arco. Y volante por las bandas. Y después de eso, creo que estamos viendo. Algunos comentan que lo mejor del de Anfunes está fuera en este momento. Exactamente, yo he opinado mismo. Creo que estamos acá. Ah, de los cuatro que habíamos que ya jugaron. Bueno, tres jugaron. ¿Se siente la ausencia del Walter? ¿De quién? De Walter. Ah, sí, sí. No es fundamental. No tanto por el juego, sino por lo anímico. Es un líder espiritual. Claro, es como Cusineri en el rojo. Es como un Pastor Jiménez. Es como Gallardo, viste, en River. Pelota para el arquero. En bolsa poli en dos tiempos. Pega largo. Buena pelota, buena pelota para el contraataque para Tomás. Piensa. Lo aprieta. Toca con Nicolás. Ya está liquidado, Nicolás. Está faltando resto en el de Anfunes. Oscar de Zey sigue corriendo. Todas las divididas son pelotas de los azules. Oscar que está haciendo una buena labor, ¿eh? Se perfila con un buen refuerzo. Buena pelota, buena pelota para Mauricio. Se va mano a mano, se va mano a mano y va a hacer gol, y va a hacer gol, y va a hacer gol, y va a hacer gol. No, la ambicía, la tiene toda la alcance. Bien, bien, bien. La gente igual reconoce el esfuerzo de Mauricio. Que a pesar de su sobrepeso, se lo vio ágil y rápido. Ahora vamos a una publicidad. Publicidad. Auspicia, lo bloqueé. Hotel Subo. Hotel Subo. Habitaciones especiales, dulce cocheza, servicio de bar, hidro, sonido, tener color, aire acondicionado, playas privadas, y... ¿Qué más? Mucho más. Y putas. Putas y muchas putas. Y los grititos de Miguel. Ay, ay. Tiene grabaciones con mis gemidos. ¿Eh? Tiene grabaciones con mis gemidos en las habitaciones. Ajá. Ahí está, ahí está. Ay, le sobró la pelota. Bueno, lo sobra a Carlito, que se mandó una de Julio Boca. ¡Bajalo! ¡Bajalo! Quiso probar de lejos. Una paparruchada, total. Hace ese voto, ese voto, muchacho. Jugadores, la cucha de su madre. Bueno, vamos eligiendo la figura, muchachos. La figura, dale. Machi. Machi... Chile. Un voto para Chile. Miguel. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... El muchacho ese que estaban preguntando antes, Walter, le pasó la responsabilidad de suplantar a Chile. Mucho. Sí, le empezó la pelota. Es verdad, es verdad, es verdad. Es pesó. Mucha presión, mucha presión. Le empezó el apellido. Es como Huguito Maradona. A mí me gustó el 8. El 8. Miguel. El tía que debutó hoy. Miguel. El que debutó anoche. Ese. ¿Qué pasa con las inferiores que no vinieron? Los pibes de reserva. ¿Viste cómo son los pibes? Salieron anoche los pibes de reserva que no vinieron. Dos, tres partidos buenos. Falta aire. Dos, tres partidos buenos y ya agarran botinera. Es así. Es así. Se pierde, se pierde. Los pibes de la FA. Un high tree. Y después no vino más. Se fue a festejada. ¿Y por tres fines de semana no viene? ¿Cómo es la cosa? Sí, no, no. Hay que hablar seriamente con las inferiores porque se están descarrilando. Falta mano dura. Están tomando el camino de los grandes. No es incorrecto. Claro. Es el mal ejemplo que viene de Arreo. ¿Quién lo maneja? ¿Aguillote lo maneja? Consulta, consulta a la gente del campo de juego. ¿Jorge está en la cancha todavía? Jorge. Yo vi que estacionó. Pues no lo vi más. Fijate si está el auto. No, me parece que la novia no lo dejaba. Fue un poquito nada más. Ya tenía que tener otra camiseta a cobrar. Se fue. No va a actuar a mí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, viene el descuento. Viene el descuento. Viene el descuento. Viene el descuento. Sí, podemos tener algo. Fuerte y para arriba. El equipo azul que se saca la pelota de arriba. El de Anfune no tiene un arco. Fue altamente superior. Realmente, totalmente injusto este resultado. El de Anfune fue ampliamente superior a su rival. Totalmente. Que es marido. Que es marido. Cortado, ¿cierto? Bueno. Vamos a cortar acá. Vamos a hacer el tiro libre y cortamos. O abrimos uno nuevo para el tiro libre. Hacemos uno nuevo para el tiro libre.